¡Suscríbete al canal! Tienen demorados a tres hombres mayores de edad Estos tres hombres que serían hermanos Y que estaban aquí en esta plaza Ubicada frente al cementerio por calle Valcarce Y luego de que el personal de monitoreo Allí ustedes pueden observar la cámara Le dé aviso a efectivos de comando a radioeléctrico Luego de presenciar que estos tres hombres mayores de edad Que en estos momentos están en calidad de demorados Estén consumiendo sustancias con similares características a la marihuana Y es allí cuando se llega al personal de comando radioeléctrico Y comienza la requisa a estos tres individuos Y es allí que al momento de la requisa Se le encuentra en su poder a cada uno de ellos Estupefacientes con similares características a la marihuana Es por eso mismo que quedan en calidad de demorados Y es allí cuando se solicita la presencia De la división de lucha contra el narcotráfico Que si bien ya se retiró del lugar Pero estos tres hombres que serían hermanos al parecer Van a quedar en calidad de demorados Bueno, tenían, como decíamos, al momento de la requisa Cada uno de ellos en manera particular en su poder Sustancias con similares características a la marihuana Allí vemos que están subiendo al móvil Bueno, van a ser alojados en comisaría primera En la dependencia policial que tiene jurisdicción aquí en la zona Nosotros los vamos a ir despidiendo Vale, bueno, remarcar que más allá de este procedimiento Estos tres hombres mayores de edad Al parecer, bueno, se iban a cumplir con su jornada laboral No estaban cometiendo ningún tipo de hecho directivo Solamente estaban consumiendo, bueno Estupefacientes aquí en esta plaza Luego de que personal de monitoreo le dé aviso A efectivos de comando redeléctrico Nosotros nos vamos a ir despidiendo Y como siempre vamos a ampliar esta información Con más detalles a través del Diario Digital de Popular